Hola, hola gente, soy Rey Retrayéndole la última parte de los exámenes 60, el cual se trata de que ya el enemigo final liberó una bestia antigua que estaba encerrada aquí en la aldea. Este enemigo lo tiene bastante reactivo, mucho más que el oso panda, casi todo, casi tiene como un 70 o 50% de reactivo a tal grado que lo ataque y simplemente murieron mis dos personajes, bueno también por el arma que tengo, ya que el arma le resta 6% con cualquier daño al enemigo, el cual como pudieron ver, me maté yo mismo ya que le quitaba 20.000 de vida, estos enemigos aquí ya empiezan los enemigos con ulti, como una grandísima cantidad de vida, el cual creo que te tiene como 200.000, el cual no es nada difícil de matar si tienes yucsus de reducción de HP por porcentaje, pero que lo reciba por daño, porque si lo recibe por efecto, porque si lo recibe por daño te vas a morir con un reactivo. Uno de los yucsus que no deberías usar es el yucsus digamos de San Valentín, el cual con este te va a regresar un reactivo porque te vas a morirte un mismo y matarlo con un yucsus normal es casi imposible con esa enorme cantidad de vida y el máximo de daño que un jugador a este nivel puede causar. En la segunda parte nos encontraremos con el embascarado, el cual era el hermano del Hokage, su hermano malvado que lo único que quería venganza, algo así como lo de Madara y este Hachirama, el cual simplemente Madara no quería ser Hokage y por eso es una de las razones por que se volvió malo, simplemente que desde ahí comenzó todo. Lo mismo aquí se aplica contra este enemigo, tiene una especie de villudama mucho antes que comenzara el tema de las villudamas, ah pues de las villudamas no, de las esferas esas de los seis caminos, el cual esas fueron agregadas unos años después, ya que recuerde que esta parte del examen fue puesta justo cuando estaba la invasión de Pain en la aldea de Konoha, o sea los capítulos del 140 al 165 si no me equivoco, también otra cosa que tiene este enemigo es que después de las derrotas hay una que abrió una tercera parte del examen, el cual es contra él otra vez, pero de modo Kyuubi por decirlo así, es Chakra Kyuubi, bueno la versión Chakra Kyuubi de Miyazaga, este enemigo es muy peligroso porque no solo tiene, tiene reactivo, tiene purife, es decir, no es fácil dejarlo aturdido con respecto negativo, y aparte nada más y nada menos que tiene ataques que quitan de 1000 a 2000 a cada rato, el único ataque que no quita tanto son sus ataques básicos que quitan entre 300 a 500, y saca criticales de 1000, pero el último ataque que tiene es muy, pero muy brutal, porque llega a quitar de 3000 y hay uno que es contra un solo enemigo que llega a quitar 5000, y aparte de quitar de 5000 también te deja aturdido 3 turnos, este es su ataque más peligroso, así que te puede hacer un knockout de un solo golpe, pero una vez derrotado se activa el sello de 5 puntos y simplemente lo sella y muere, el cual aquí el sello se ve mucho más poderoso que como se ve usándolo a uno cuando nos lo regala, con esto me despido gente, espero que les haya gustado y para el próximo traigo el examen 80, hasta la próxima. La re concha de tu madre, la tuya con vinagre, la re concha de tu hermana, la tuya con banana, la re concha de tu tía, la tuya con sandía, la re concha de tu abuela, la tuya con ciruelas.